La Conciencia en el Hombre Es necesario saber que la Conciencia en el Hombre no es algo permanente o continuo. Si alguien llegara a despertar, realmente se sentiría espantosamente avergonzado consigo mismo y que los demás comprendería de inmediato sus payasadas, su vida horriblemente ridícula, trágica, rara, pusilánide y la vez sublime. Imaginen por un momento, una casa de cuatro pisos. El animal intelectual u hombre dormido ocupa solo los dos pisos de abajo. Jamás lo hace con los dos pisos de arriba. Podríamos decir que el hombre divide su vida en el estado del sueño común y corriente y el estado de vigilia. Que es, por desgracia, otra forma de sueño. Mientras el cuerpo físico duerme en la cama, el ego, envuelto en sus cuerpos lunares, se pasea con la conciencia dormida como un flámbulo, moviéndose libremente por la región molecular. El ego proyecta sus sueños y vive en ellos. No existe lógica aparente en sus sueños. Continúan causas y efectos y todas las funciones psíquicas trabajan sin dirección alguna y aparecen unágenes sugeridas, vecinas incoherentes, vagas, imprecisas, etc. Cuando el ego, envuelto en sus cuerpos lunares, regresa al cuerpo físico, viene el segundo estado de conciencia, que es el estado de vigilia, que no es nada más ni nada menos que otra forma de sueño. Realmente, el estado de vigilia es el hombre espierto. Los sueños en el estado de vigilia continúan secretamente, no dejan de existir. Esto significa que el hombre solo vive en el mundo de los sueños. Con justa razón dijo el poeta, la vida es un sueño. El hombre crece, maneja, trabaja, se enamora, se casa y muere soñando. Rara vez en la vida, está despierto, vive en un mundo de sueños y cree firmemente que está despierto. Ante todo, es necesario comprender que estamos dormidos. Solo cuando alguien se da cuenta que está dormido, es realmente el momento de despertar. Quien llega a despertar, se hace autoconsciente, se hace consciente de sí mismo. El error más grave de muchos es el presumir de autoconciencia, y cree que el hombre no está despierto. Ya que si esto fuera así, la realidad sería muy distinta a la que conocemos. La identificación y la fascinación conducen al sueño de la conciencia. Por ejemplo, caminando por la calle, nos encontramos con una manifestación pública. Habla un líder, la gente está como hipnotizada. Todos gritan, todos hablan. La gente se olvida y se identifica con la manifestación o con las palabras de los oradores y o de los supuestos líderes. Hay millones de ejemplos y circunstancias parecidas. La gente se identifica con otras personas, líderes, grupos, políticas, equipos de fútbol, religiones, marcas, con lo material y con el ego. La idea principal de todo esto es que no nos identifiquemos y que seamos libres. La verdad es que no nos identifiquemos y que seamos libres. ¡Gracias!